nos conectamos a la metrópolis en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La clave me escucha. Bueno, treinta y dos minutos seguimos en Metrópolis en Radio La Clave, transmisión conjunta con el C de hoy, nuestra multiplataforma, nuestra página web, cpw punto radio la clave punto cl, y nuestras redes sociales, Facebook, Radio La Clave, nuestro canal de YouTube, Radio La Clave, nuestro canal de Twitch, Radio La Clave, nuestro canal de X, Radio La Clave. Yalobis Aqua es un colágeno hidrolizado, líquido, de alta pureza, de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalobis Aqua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor, con Yalobis Aqua, otro producto de Arama Natural Products, Rodrigo. Vitamina B1, B2, B5, B6, colágeno hidrolizado te ayuda a la movilidad articular y a la recuperación muscular. Buena fuente de proteínas, libre de gluten, rápida absorción, rico sabor frutilla, después de hacer deporte, toma Yalobis Aqua, tu cuerpo te lo va a agradecer. Mi Casino. Mi Casino punto com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato. Vive la experiencia que te ofrece Mi Casino punto com en el deporte, en la entretención y en todo el fútbol del mundo. Regístrate con el código clave, haz tu primer depósito y Mi Casino punto com te lo va a igualar con un tope de ciento cincuenta mil pesos. Y ahí arranca tu aventura, Rodrigo. Mi Casino punto com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar. Cuando tú quieres retirar la plata, Mi Casino punto com. Cuando tú quieres hacer el cashback, Mi Casino punto com es la casa de entretenimiento online más segura de Latinoamérica. Nos recomienda para hoy también la primera del del fútbol chileno. Magallanes enfrenta Antofagasta, gana Antofagasta. Magallanes anota mínimo dos goles. Recoleta enfrenta a Santiago Morning. Empate. Curicunio enfrenta a Santiago Wonders. Empate. Diez lucitas a esos tres partidos y los transformamos en dos millones doscientos cuarenta mil pesos. Ahí está entonces la segunda recomendación del día de Mi Casino punto com. Y tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es el. Mi Casino punto com. Claudio 1974 dice Gómez, cero autocrítica de los medios, aunque encuentran malo a Falcón, un central que rompe líneas, te hace goles, no puede ser malo y defiende bien. Efectivamente, a mí me parece que. ¿Por qué es eso? Porque yo no escuché. No, no, no. Estoy diciendo lo que dice Claudio 1974. Me parece a mí que indudablemente Falcón ha ido madurando, ha ido creciendo. Mucho, mucho, mucho. Y en la medida, y yo creo que también lo liberó bastante la salida de Quintero. Tenía una tensión grande con Quintero. Discutían de adentro, más afuera, y yo creo que. Y yo creo que. Y mucho la cadena. Y hoy día me parece que está mucho más enfocado en un jugador muy fuerte que me parece bien mientras no no caiga en lesera, en tonteras, como le pasó con Pablo Díaz. Es el ahí ahí es cuando el Falcón se se cae, pero me parece a mí que Falcón indudablemente es de los jugadores más importantes de esta temporada con en Colo Colo, junto con Pavés y con lo que está haciendo se pega en esta última época del año. A ver, Colo Colo gana ayer entrando de de lleno lo que fue el cierre de la jornada dominical por dos a uno al audax italiano, lo dijiste, lo adelantaste, con un planteamiento errado, confuso, de el técnico, ¿no? Jorge Almirón lo corrige el segundo tiempo. Sí, porque al final si tú vas a poner a Hernández no no es necesario cambiar la estructura para poner un jugador joven. Claro. Es más, yo creo que al poner a Hernández huérfano por la banda derecha lo complicó más todavía porque cada vez que iba la pelota hacia la derecha la perdió o la jugó fácil porque lo que tiene que hacer Hernández es jugar en el último cuarto de cancha y ir a buscar el mano a mano, lo que él decía que tiene que hacer. Y además junto, que me parece a mí que Gil jugó muy mal primer tiempo. Muy, muy, muy muy impreciso. Entonces, con la presencia de Hernández, que es un jugador nuevo para este equipo, porque claro, Hernández no viene siendo titular, y con un Gil impreciso, más una estructura de de tren en el fondo que quedaba muchas veces mano a mano, se le complicó Colo Colo, pero la gracia que tienen los técnicos y y en ese sentido hay que reconocer que Almirón es un técnico que se da cuenta rapidito de los errores, hizo los cambios que tenía que hacer, sumó noventa minutos porque Hernández suma el doble de minutos por para los veintiuno y arregló, arregló, entró Isla, salió Gil, entró Paiva, volvió al equipo con con dos ejes de área y claro, ahí se le complicó bastante a Odex italiano, no es que a Odex italiano, yo creo que también hizo un cambio a Odex italiano, pero lo lo que más influyó para mí en el partido es la reestructuración de Colo Colo, jugar con línea cuatro, achicar hacia arriba con un pavés más, un pavés mucho más preocupado del equilibrio del equipo con un con un Arturo Vidal que que está pasando por un buen momento, un buen momento, a veces me parece que está tomando riesgo un poquito de más, se cree el gran lanzador y no lo es, no lo es porque Vidal juega bien pero no es, quiere hacer cambios de frente de cuarenta, de de zurda de cuarenta metros y un par de veces le quedaron corto, pero me parece que es un jugador que en general, en general le agrega mucho valor a este Colo Colo y Correa, Correa, apareció Correa, Correa, lo anotó, Correa Cristian, bueno, eso es lo que tienen los goleadores, pues pelado, muchas veces tení sequía, yo creo que Correa tiene un valor agregado, yo creo que Correa tiene un valor agregado que otros otros goleadores no tienen, que es que cuando él sale del área, también es aporte para el equipo, en la recuperación, en la generación, y eso creo que habla de la buena inversión que hizo, que hizo Colo Colo, claro, uno tiende a medir al goleador solo por los goles que convierte, o por la cantidad, pero me parece que Correa es un jugador que hoy día marca diferencia en el torneo, se nota, se nota al tiro, y creo que desde la mirada de Colo Colo, creo que Colo Colo se supo sobreponer a un pésimo primer tiempo, pésimo, o sea, si el primer tiempo hubiera terminado con una ventaja de Audex italiano de 3-0, para nadie hubiera sido extraño, ahí aparece lo que dice Rodrigo, que es, son estos jugadores que marcan diferencia en el caso de Brian Corté, y claro, cuando, y lo hemos dicho muchas veces, cuando tú tienes la posibilidad de noquear un equipo, y no lo noqueas, lo más probable es que eso te pase la cuenta después, y creo que eso fue lo que le pasó a Audex. Además, hay que sumar la expulsión. También. La expulsión de Gil. Claro, porque viene el empate, y de inmediato viene la expulsión, que se quedan con 10 hombres, con un Colo Colo que ya venía, que ya venía lanzado, con un Colo Colo que ya venía con, con todo. Mirado, con el cambio. Claro, con el. Estructuras. Había hecho el gol. Y, y claro, me, me parece a mí que, que el penal fue penal, para mí el penal fue clarísimo. Hay gente dice, no, es que la rebotó, sí, está, está bien, pero una cosa es cuando rebote y la pelota viene saliendo hacia afuera, a cuando la pelota va a un repate, es el arco. Claro, pero espérate, ¿qué dice el reglamento? Dice que. No es tan claro, no es tan claro. Golpea, golpea, si golpean en alguna parte del cuerpo. Y después. ¿Cómo que le golpea acá y? Porque yo vi una imagen donde, donde le golpea aquí en la zona costal. Y me pasa que además le pega en el brazo. Y el jugador va a espalda, el jugador no ve la pelota. Claro, pero es un tiro directo al arco. Claro. Si no estaba ahí, era probablemente gol. Entonces, no, es penal, es penal, si alguien quiere, eso es criterio del árbitro. Claro, porque ni siquiera fue al bar. No, o sea, ese es criterio del árbitro cuando la pelota le rodea la rodilla al jugador y la pelota y tiene el brazo extendido. Y la pelota viene más al córner, es distinto que un remate al arco. Sí. Bueno. Ahora. Creo que al final Colo Colo saca la tarea adelante. Falcón otra vez, como decías tú. Falcón. Es un colazo. Un colazo. La dilitación de Palacio. Se anticipa. La pasada de Isla. Y la pasada de Isla. Hay varias cosas que son muy importantes. A ver. El pase preciso de Palacios, pero también la isla, ir fijándose para no ponerse offside. Claro. Porque si tú te pones offside, claro, no cuesta nada aparecer solo. Claro. Y después con muy buena técnica, da un pase al medio que Falcón solamente la tiene que empujar al arco. No lo estoy bajando ni un. Ni un mérito. No, porque está ahí en una jugada que que y la importancia de la segunda pelota. ¿Qué es lo que es la segunda pelota? El volumen ofensivo se da con con la segunda pelota. Cuando un equipo de un córner rechazado por la Visteliano agarra la pelota e inmediatamente la transforma en un nuevo ataque, eso es volumen ofensivo y esa es la segunda pelota que tanto se trabaja, que tanto se necesita para que los equipos se hagan fuerte ofensivamente, y insisto, de muy buena forma, con un un isla esperando el momento preciso para no ponerse offside y una habilitación pero perfecta de Palacio. Yo creo que ayer Palacio jugó uno de los grandes partidos del partido. Hizo un gol de penal, habilitó a isla, expulsaron a un jugador de audiencia y y estuvo todo el rato buscando el programa, la pelota, pidiéndola. Y es el Palacio. Y jugando, profundizando cuando tenía que profundizar, jugando hacia atrás cuando tenía que jugar, jugando hacia la cuando tenía que jugar. Le faltó quizá algo que hace muy bien el que es rematar, no tuvo porque claro, porque Ado Exeliano estaba todo todo muy cerrado, pero ayer tuvo muy buen partido. El primer tiempo para mí fue el de Cortés y el segundo tiempo fue el de Palacio. Sí, ahora creo que ahora. Determinante los dos. Ahora que el campeonato entra en una suerte de mini receso producto de la doble fecha eliminatoria. Pero Colo Colo se va a poner al día. ¿Qué juega el fin de semana, Belaito? Juega con Guachipato el fin de semana y a mitad y a mitad de la próxima semana juega con la galera. En medio de la fecha FIFA. En medio de la doble fecha FIFA. Que la gente entienda. Y si Colo Colo gana esos dos partidos, Colo Colo queda puntero. Sin cuatro jugadores. Sin cuatro jugadores queda puntero y al regreso del torneo. Creo que el campeonato agarra una una un segundo aire con tres fechas por jugarse potentísimo. Colo Colo va a tener que jugar con Palestino que son estamos como enunciando porque ya eso llegado el minuto lo vamos a analizar. Y y la y la U tendría que ir a enfrentar a la católica ya no siendo puntera. El factor católica. Sí, a ver, bueno, yo creo que el el puntito ese a considerar es lo que hizo Almirón en primer tiempo. Porque te puede marcar lo que lo que queda de campeonato. Estas pruebas, no digo que son experimentos, pero pruebas de para darle un espacio a un jugador sub veintiuno que te suma el doble de minutos, juega un cuarenta y cinco minutos, pero yo creo que en el análisis de del técnico tiene que estar el mal primer tiempo que que jugó Colo Colo, lo mal que se vio defensivamente, fundamentalmente aquello. Pero si ya lo está, porque ya se lo reconoció la conferencia de prensa. Sí, sí, sí. O sea, en la conferencia de prensa ya fue, dijo, ¿Sabes qué? Eh, en el primer tiempo jugamos mal, fue una decisión técnica, táctica, y y lo revertimos en el entretiempo con con otro hombre y entonces yo ya está, o sea, se la damos. Sí, claro. Y el Lucio aprovecha a pedirle perdón a Cabero. Espérate, que ahí viene lo que yo les voy a preguntar, si le cae la teja, ya ponte tres partidos, cuatro, porque pueden ser de cuatro a diez partidos, Almirón se perdería eventualmente, dependiendo de lo que decía el tribunal mañana, que se junta mañana. Todos los partidos. Se perdería todos los partidos y no estaría en el banco de suplente, tampoco podría dar la charla y viene toda esta cuestión que son detalles, que a veces. No, no son detalles. No, 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 son detalles. O sea, no es. Bueno, al final esto está hecho de los pequeños detalles. No, es que no es un detalle, el estar sin un técnico en la banca, no es un detalle. Marca. Porque además, no es solamente que no puede estar en la banca, no puede estar en el camarín, solamente puede estar en el hotel, ya se viene hasta el hotel, y ahí desaparece. Claro. Entonces, no es la sensación. No puede. No, no es la sensación de orfandad. Pero puede estar en el estadio. Sí, por arriba. Arriba. Pero sin contacto, o sea, sin contacto. O sea, entonces es una sensación, entre comillas, de orfandad, porque el que, por algo los entrenadores son entrenadores y el ayudante de entrenadores es muy importante, y el preparador físico es muy importante, y el analista de vídeo es muy importante, pero por algo que no son entrenadores. Y yo sí creo que, que claro, Colo Colo debe tratar de de bajarle las penas, bajarle el castigo, pero indudablemente menos de tres fechas, no creo que le den. No, menos de tres fechas. Mira, me aporta un dato aquí en el chat, esto en Figueroa, que dice, como dato, en los partidos de fecha FIFA, no necesita Colo Colo incluir un sub-21, porque llamaron a Leandro Hernández a la sub-20. Entonces. Suma 90 minutos. Lo suma, exactamente, ¿ya? Sí. Y con eso se pone al día, prácticamente. Claro. Y lo otro es que tal vez se dé que no esté el técnico y tampoco el capitán, bueno, no va a estar Esteban Pávez, dos dos hombres importantes, si es que le llega al castigo. Ni el capitán ni el sub-capitán, que no, no, no sé si el sub-capitán es Corteo o... O Vidal. ¿Vidal? No, Corteo, para ello entender. Sí, entonces, dos datos que son importantes, o sea, ya para el partido del fin de semana con Guachipato y con la calera, no necesitas utilizar el sub-21, pero vas a tener cuatro, cuatro jugadores menos que son los seleccionados. Cinco, porque Hernández también. O sea, está bien, Hernández no es un titular indiscutivo, pero era un jugador que estaba alternando, que estaba en el banco, entonces hay que ver cómo, cómo se arregla. Para mí, Colo Colo es el mejor plantel del fútbol chileno. Y hoy día está jugando, ayer Colo Colo fue un partidazo, o sea, aún cuando, aún cuando iba perdiendo 1-0, Colo Colo estaba jugando bien hacia adelante. Se un remate a la Anzaldivia, Correa, Correa, que te demuestra que estando en el área, o en esa zona donde donde puedes lastimar. Periferia. El tipo es determinante, te habilita con un cabezazo, te controló ayer en la Juega del Renal. Remató de zurda, remató de derecha. Los cabezazos, va bien con el juego aéreo, me parece a mí que Correa es un jugador súper interesante, súper interesante. Muy interesante. Ha hecho pocos goles, ha hecho pocos goles, pero se está generando mucho juego, mucho fútbol, y a mí, yo creo que Wimber pasa menos que Isla, pero es muy, muy, muy eficiente, se entra bien, no se entra por detrás del arco, no se excede, no lo pillan a la espalda, para mí Wimber es más confiable que Isla como lateral, porque pasa menos, pero cada vez que pasa, hace daño, y nunca lo pillan corriendo contra el arco. Sí, sí, que ahí está la definición clarísima, que a diferencia de lo que es el Guaso Isla, ¿No? Que a veces tiene estas situaciones que lo pillan corriendo contra el arco, ¿No? Tremendo triunfo de Colo Colo, me parece que tampoco supo sufrir el partido, lo aguantó el primer tiempo, y el segundo, el cambio, el cambio futbolístico fue, fue notorio, Colo Colo, no digo que le pasó por arriba a la UDAX, pero. Ganó bien. Lo termina sometiendo, termina siendo el dueño de el partido, de la pelota, con las variantes tácticas que se generaron, y le permitieron a Colo Colo, bueno, poder llegar al gol, con Falcón siendo importante, sin desesperarte en los últimos minutos, no hace la clásica que muchas veces los técnicos hacen, que va con toda la carne en la parrilla, y mete, mete cuatro, cinco, los buenos para la pelota, siempre supo sostener. Es que eso, es que ahí yo creo que Cristian está la clave, está la clave de la, de la consistencia, y la convicción que tienen que tener los entrenadores, para creer en lo que están haciendo, yo entiendo que lo que hizo el primer tiempo Almirón, no es para colgarlo del mástil, la plaza pública. No, pero fue un paso más, y se da cuenta que, que claro, que las estructuras son importantes, que los jugadores tienen que tener roles importantes, y así como hablábamos que Guerrero, yo creo que no jugó un buen partido en el nuevo rol que le pidió Álvarez, Gil entra, Gil jugó en su puesto, jugó en lo que hace generalmente, pero claro, no estaba en un buen día, y le termina complicando, le termina enredando el juego más ofensivo, y Cepeda, y Cepeda yo creo que ayer no jugó un partido como lo que estaba, como los que estábamos acostumbrados a verlo, pero también un producto, un poquito producto de lo que estaba buscando Almirón, y terminó enredando al equipo en el primer tiempo. Básquetbol, tenis, automovilismo, volei, atletismo, y todos los deportes multidisciplinarios están en el polideportivo del CDO en Metrópolis. Es el polideportivo del CDO en Metrópolis, ya tenemos al gran Yerco Ávila desde el CDO, Yerco, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un placer de saludarte. ¿Cómo están, muchachos? Como siempre, un gusto saludarlos a esta hora de la tarde, inicio de semana, con muchísima información del polideportivo, y espero que esté todo bien para ustedes también. Sí, todo bien, Yerco, y tuvimos mucho, mucho, muchos eventos deportivos, y lamentablemente tenemos que partir con una mala noticia, porque, oye, que estaba quemado viendo el partido de Tavilo, terminé pagando la televisión. Ay, no, ni me digan, ni me digan, yo me declaro mufa oficial porque no estaba viendo el partido, vi que estaba jugando, prendí la tele ahí, a ver qué pasaba, y se lo dan vuelta de manera increíble, la verdad que nunca más, nunca más prendo la televisión, una derrota triste, muy triste para Tavilo porque estaba jugando la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai, el penúltimo de la temporada, ante un rival de categoría, como Tommy Paul, trece, de del ranking ATP, lo termina perdiendo por seis a siete, siete a seis, y seis a dos, pero lo más increíble seguramente es en el segundo parcial, en el segundo set, donde tenía una ventaja de cinco a uno, cinco a uno, y con cinco pelotas de partido, incluso, que no pudo materializar lamentablemente el chileno, y que de esta manera queda eliminado, igual, por supuesto, Tommy Paul, tuvo una, digamos, un segundo aire importante en el compromiso, y ahí Tavilo justamente no se pudo encontrar en la cancha, y termina quedando eliminado. Es triste porque tenía la opción ahí de poder derrotar a un rival de categoría, no pudo ser así, y ahora tendrá una semana de descanso, muchachos, porque se viene el ATP doscientos cincuenta de Olmighty en Kazajistán. Vamos a estar actualizando, por supuesto, la campaña de Tavilo, que ya comienza a cerrar la temporada en el circuito ATP. Del deporte blanco nos vamos a la balada porque tuvimos dos eventos muy importantes, jugaba a los cóndores, y se jugaba a la final del torneo super doce del rugby chileno. Partamos por los cóndores. Sí, tal cual, buenas noticias para la selección chilena de rugby quince, que comienza con el pie derecho su camino al próximo mundial de Australia dos mil veintisiete, al derrotar de manera categórica a su similar de Brasil durante este fin de semana en el estadio municipal de La Pintana, que contó con con el apoyo de la gente, con los espectadores que estaban muy animados con este equipo que ya supo ser eh mundialista. Un triunfo sólido por parte de de los chilenos, tanto en ataque como en defensa, y también manejando los ritmos del partido, con una rotación importante, y que de la mano de esta generación, que tiene bastante experiencia, supo quedarse con el encuentro por treinta y seis a diez en este partido disputado, en La Pintana. Hay que recordar que esto fue en el marco de un triangular sudamericano, y que es la primera etapa antes del campeonato sudamericano, que está pactado para el próximo año. Justamente antes de ese torneo, Chile va a realizar una una gira amistosa, y bien interesante en Europa, enfrentando a rivales, que que sin duda te van a dejar muchísimo aprendizaje, primero a Canadá, a Países Bajos, y a Escocia A, en noviembre, así que bien, bien por este equipo chileno, de Pablo Lemoyne, que va quemando etapas, y se prepara con todo en esta clasificación sudamericana para Australia veinte, veintisiete. Escuchemos a Nicolás Garáfulich, uno, una de las figuras, uno de los referentes de este elenco chileno, y que de esta manera entrega su valoración del triunfo de Chile ante Brasil. Nada, muy contentos, o sea, cerramos esta ventana ahí de tres partidos con reales sudamericanos fuertes, y ahí comentamos que se nos logró marcar un tráinoma, así que el sistema defensivo es muy positivo, nos vamos muy contentos, y ahora con los ojos puestos ahí en noviembre, en la ventana. Jugar siempre es bueno, obviamente, ahí el nivel que estamos jugando, tanto en Segland, como en el seleccionado, en la ventana y todo lo que viene, es rodaje necesario para cualquier jugador, para mí, para el 10, para tú, es lo que todos necesitamos. A los jóvenes, obviamente, no lo he experimentado, también es muy bueno, se van a mostrar, se van ahí para ganarse el puesto también, así que creo que mientras más jugamos, mejor. Sí, lo decíamos la semana pasada cuando jugaron contra Paraguay, que habían jugado muy bien defensivamente, lo ratifica hoy día Garáfulich en esta en esta cuña que contra Brasil le mandaron solamente un try, y eso viene acompañado también del no comer, cometer faltas, no cometer errores, no cometer penales en la zona de defensiva, así que una muy buena doble fecha para para nuestros controles quince que le ganan a los que le tienen que ganar, que que es evidente, no es, o sea, no es tan evidente, pero hay que hacer la pega de ganarle a los rivales que en el papel todavía son más bajos que que Chile. Sí, claro, durante las últimas temporadas, Chile que ha tenido un avance importante y que ahora justamente se enfrentaba a Paraguay y Brasil respectivamente en el papel, uno pensaría de que Chile iba a marcar la diferencia y finalmente así fue para sacar pensamientos, conclusiones positivas, ya con la mira puesta, por supuesto, enfocados en este campeonato sudamericano que entrega cupos directos al mundial, pero también cupos al repechaje, precisamente la instancia donde Chile logró clasificar para la cita mundialista de Francia veinte veintitrés. Siguiendo con el rugby también tenemos información importante porque durante el fin de semana se estuvo disputando la grandísima final del torneo top diez energies total de la Arusa, la primera división de rugby de nuestro país y que contó con la transmisión del canal CDO. ¿Qué partido que vivimos? Resultado veintiséis a veinte para All Boys que se impuso a Cops. ¿Fue sorpresa ayer? Sí, la verdad que había muchas muchas cartas puestas en Cops, por supuesto que iba por el tetracampeonato, vienen ganando el título desde dos mil veintiuno, pero este elenco de All Boys tiene una personalidad y un carácter realmente increíble, ganador en la cancha, el elenco de All Boys que supo quedarse con este triunfo, la verdad que un partido muy entretenido, contó con la presencia de la gente, con grandes jugadores de experiencia que estuvieron ahí marcando la diferencia, sobre todo con con lo que fue a ver los minutos finales, donde el elenco de All Boys pudo mantener esa consistencia competitiva y quedarse con este triunfo por veintiséis a veinte. Pura alegría entonces para este equipo que celebra su título número veinte e iguala a Universidad Católica, como el elenco con más títulos en el historial del rugby chileno, la verdad que solamente alegrías para este equipo de Vicente y Pablo Huete, tío y sobrinos que estuvieron ahí conversando con el canal de todos los deportes y esto fue lo que nos dijeron después de este lindo título ante Cos. Esta es mi primera final y la verdad que la vengo buscando hace mucho rato, hace mucho rato venía buscando poder jugar una final con mi club y tratar de dejarlo en lo más alto antes de colgarlo los botines y bueno la verdad que es un sueño hoy día, poder jugar con mi sobrino que la verdad es como mi hermano chico, no tengo palabras, solo felicidad, es increíble hombre, es un sueño, la verdad que me saqué la cresta en los últimos 15 años hoy día, lo di todo por el trackby y creo que la única forma que había para cerrar una carrera era ganando un título, estoy muy agradecido que se me pudo dar, este equipo extraordinario, inagotable, lo que dimos la semana pasada en la semis para poder dar la vuelta, aunque haya sido con un poquito de suerte y lo que jugamos hoy día, pues da nada más que orgullo, orgullo y felicidad. Muy lindo, lo veníamos trabajando toda la temporada, lo hacíamos hace mucho tiempo, fue un partido durísimo, 80 minutos que duran hasta el final, 20-26 y nada, agradecerle a todo mi equipo, estábamos convencidos, desde todo el año convencidos de que íbamos a ganar y nada, hoy día se materializó todo el esfuerzo que hicimos durante el año y muy felices por todos de haber logrado la vigésima y nada, poder celebrar hoy día. Nos tocó diferente partir atacando a favor del viento, así que sabíamos que teníamos que acelerar porque el segundo tiempo iba a ser más duro, contentos por haber logrado esa primera mitad, irnos arriba y después la segunda mitad, aunque estábamos contra el viento, poder marcar, aprovechar esos espacios que se nos generaron con las manos y nada, felices de poder haber ganado el partido. ¿Te parece, Hierco, que cerremos con lo que fue la exitosa maratón de Viña del Mar que, perdón, que sumó más gente a la que se esperaba, una maratón que se corre en un clima bastante ideal, que es bueno, un clima costero, así que una muy linda experiencia que se vio ayer en la Quinta Región. Sí, más de once mil personas presentes ahí en la competencia, las grandes historias de personas que, a ver, se dedican a esto de manera profesional, amateur, que se están incursionando en lo del maratón y la verdad que esta nueva edición del maratón internacional de Viña del Mar fue todo un éxito, tú lo decías, con un clima bien costero, con vientos a ratos bien nublado, en la ciudad de Jardín, y que contó como uno de los principales ganadores a Matías Silva, el nacional que se quedó con el primer puesto después de una reñida de competencia ante el argentino, Eulalio Muñoz, cerrando con un tiempo de dos horas, catorce minutos y diecisiete segundos en los cuarenta y dos K, que es la principal prueba, bien digo, de este maratón internacional. En la rama femenina, el primer puesto fue para la peruana Idilo Aiza, con un récord, dos horas treinta y cinco y treinta y nueve, con un registro realmente muy interesante para la representante de Perú, que se queda entonces con este primer lugar en los cuarenta y dos K de la categoría femenina. Realmente alegría, mucha satisfacción, sobre todo ahí con con la municipalidad, con los organizadores de otra nueva edición del maratón de Viña del Mar, que fue un éxito total durante este fin de semana. Así es, Jerko, ¿Qué tenemos en esta semana en el CEO, lo más importante? Sí, muy atentos, por supuesto, a la campaña de Sebastián Herrera en la Euroliga, este viernes vamos a estar con un nuevo partido del París Basketball, el elenco del chileno que sigue su campaña en este campeonato internacional, hay que recordar, nunca antes un chileno había disputado en la Euroliga, así que historia pura para este día viernes, seguramente ahí durante la semana, vamos a estar actualizando esta campaña del chileno y su elenco, el París Basketball en la pantalla del CDO. Jerko Abila, muchas gracias por el completo informe. Bien, muchachos, le mando un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Ahí estaba Jerko Abila, periodista del CEO que nos trajo hoy el polideportivo, vamos a una pausa en Metrópolis, pero antes nos despedimos la gente del CEO que nos acompaña durante la primera hora de programa. Vamos y volvemos. Revisamos las noticias más importantes del mundo, los deportes y más. Ya vuelve Metrópolis por la noventa y dos punto nueve.